Sea todo el mundo bienvenidos a un nuevo video Sea todo el mundo bienvenido a un nuevo video A una nueva video reacción En este... ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Da igual En este video vamos a reaccionar a Love of my life de Queen En Rio de Janeiro Rock in Rio Es una de las presentaciones de esta canción Y una de las presentaciones de Queen Más icónicas En cada presentación de Love of my life El público interactúa mucho con Freddy Muchísimo, muchísimo Así que Vamos a ver ¿Qué tal Esta presentación? Vamos allá La cantidad de púrbica Es una de las presentaciones de King Gracias. La melodía pura. 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 La melodía pura.